Hoy en 678, el aumento del 26% en la Asignación Universal por Hijo y de las asignaciones familiares. En la Asignación Universal por Hijo vamos a dar un aumento que va a llevar la Asignación Universal por Hijo del nivel actual que está en 270 pesos a 340 pesos por asignación. Es un 25.9% de aumento, casi un 26%. Nos vamos a ocupar de Cristina Kierder que sigue batiendo récord todos los días con el uso de la cadena nacional. Hoy un nuevo récord. Hoy un nuevo récord. Hubo un anuncio además sobre la Asignación Universal por Hijo. Hubo un anuncio además sobre la Asignación Universal por Hijo. Antes era 270, ahora 340, aumenta 26%. Es una medida que realmente favorece a la gente más humilde. El PRO se bajó del debate en 678. El macrismo miente cuando pide diálogo. Lo que hay que hacer es tener un debate serio, transparente. Nosotros estamos buscando los consensos necesarios. El PRO está dispuesto a dar el debate. La manera de saldar esta diferencia es el diálogo, es el debate político. La posibilidad de que la democracia sea realmente un diálogo y un debate sobre los temas que nos competen a todos. Está con nosotros para compartir el programa Lucía Frascozúquero. Lucía, como yo la bienvenida. Lucía es vocera del Colegio Mariano Acosta, es militante de la Cámpora y de la Federación de Estudiantes Secundarios. Cursa quinto año, tiene 17 años. Estaba invitada junto a una joven militante del PRO también a debatir aquí en el programa sobre el voto a los 16 años, entre otros de los temas. Pero, bueno, esta chica no quiso venir, se excusó por problemas personales. Hubo otras invitaciones a miembros del PRO para poder tener el debate y esto fue rechazado. Esperemos que en algún momento se pueda dar. Una forma de dialogar PRO. Cariglino y Delcel, dos tipazos. Jesús Cariglino le va muy bien, le ha ido muy bien y está muy fuerte. Y bueno, no está con el kirchnerismo. Otro de los intendentes potables para la provincia de Buenos Aires también. Yo lo conozco, es un paso bárbaro. La agresión a Claudia Ledesma, que es la denunciante, la mamá de una bebé, una pequeña fallecida por presunta mala práctica. ¿Cómo va a ser justicia, por mi hija? Porque usted está a cargo... ¿Cómo va a ser justicia, por mi hija? Él me dijo que le iba a charlar. No, a su hija, a su hija tiene que fijarse usted. ¿Eh? Que la señora va desnuda. ¿Qué desnuda, sinvergüenza? Jesús Cariglino, yo lo conozco, es un paso bárbaro. Las mentiras sobre la AFIP. 6, 7, 8 y lo que nadie pregunta. Majul no quiere dialogar. La AFIP quiere saber también qué medios prefiere la gente. Surgen temores. Aparecen temores de que la AFIP esté usando mal estos datos para comenzar a perseguir gente. Para comenzar a perseguir gente. Y lo importante de desdramatizar, de aclarar, son encuestas anónimas, optativas, y que el único objetivo que tienen es destinarlo a ver cómo realizamos la inversión en materia de pauta publicitaria por parte de la AFIP. Bienvenidos a este estado policíaco. Dejen vivir en paz a la gente. Todavía no averigüé si es obligatorio o no. Son encuestas anónimas, optativas. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo le va? ¿Bien? Fantástico, fantástico. ¿Puedo averiguar si es obligatorio o no la encuesta que realiza la AFIP? Fantástico, fantástico. Estoy bien. ¿Vos andás bien? Ayer dijo que no sabía si era obligatorio o no la encuesta. ¿Y cómo andás vos? ¿Bien en la vida? Pero le estoy preguntando otra cosa. Habló de estado policíaco espionado. Un saludo, eh. Luis, ¿no le parece poco...? ¿Cómo tenemos que responder nosotros con información y aportando ideas al debate? Más condenas a Fontevecchia. La contundencia de Plaini. Nosotros hemos repudiado como organización sindical la actitud machista y contra el género de la revista Noticia y la falta de respeto a la investidura presidencial de la tapa de la revista Noticia. Es valiosísimo porque no es este el mejor momento en cuanto a la relación de ustedes o usted particularmente con la presidenta. Mire, Víctor Hugo, nosotros tenemos un gran respeto por la presidenta porque nos restituyó los derechos jurídicos que nos habían conculcado. Que en mi caso mío, como dirigente sindical de una organización como Canillita, participemos en la CGT. Bueno, ahí tenemos una agenda donde nosotros tenemos diferencias con el gobierno, pero en cuanto a mi actividad, lo único que nosotros tenemos hacia el gobierno es palabra de agradecimiento porque nos restituyó ese derecho por el cual nosotros peleamos y este gobierno nos escuchó y lo puso en práctica. El trono vacante de Giudici. Feroz disputa entre Morandini y Estensoro. No me parece que sea un tema enmarcado en violencia de género. No voy a acompañar ninguna manifestación ni de repudio. No apoyo para nada ese tipo de periodismo, pero tampoco creo que el Senado de la Nación tenga que expresarse en esta cuestión. Es inaudito lo que va a escuchar a Morandini y Estensoro porque ellas mismas votaron por unanimidad la ley contra la violencia de género que tipifica concretamente la violencia simbólica utilizada por los medios, estereotipando a la mujer en... Pero algo las enseguece para que si se trata de la presidenta no corra aquello que pensaron como violencia de género. No lo ven. Santa Cruz, Peralta, ahora es el mimado de Clarín. Peralta denuncia complot. El gobernador de Santa Cruz denunció operaciones en su contra. Le apuntó a la Casa Rosada. Una cosita de complot K contra Peralta. La verdad es que es increíble. La situación está mal. Le falta plata para pagar los sueldos. Dicen que lo van a pagar. Bueno, 200 millones es lo que pide para endeudarse Peralta. ¿Qué es lo que necesita para salir de la situación en la que está? El gobernador Peralta al que se le están haciendo pasar fuleras. El endeudamiento para gastos generales es un cepo que esclaviza a las jurisdicciones, que las somete y que le quita soberanía y poder de decisión. Por eso le pedimos y le decimos al gobernador de Santa Cruz que recapacite sobre sus dichos y por supuesto a mil legisladores a los que he votado que no voten esa ley de endeudamiento porque es nefasta para la provincia. Si te veo amor del otro lado no voy a dudar Todo lo que veo más todo lo que siento Si te veo amor del otro lado yo voy a cruzar Todo lo que tengo es todo lo que intento Un carnaval, un río bravo, una calle en contramano, un hospital Abandonado la oscuridad De corazón yo voy andando de tu mano Otro día de preciosas notis 1. Democratización de medios La corte avaló la nueva grilla A cumplir, mañeto Países en donde impera la ley No hay otra manera de hacer cumplir la ley que cumpliendo la ley Corte avaló nueva grilla de canales La ley de medios estableció concretas disposiciones para el ordenamiento 2. Condenas por delitos de lesa humanidad ¿Cuándo pasará en Uruguay y Brasil? Gabriela, buen día Buenos días Víctor Hugo Hoy es un día completamente luminoso Porque como bien vos decías El tribunal de Bahía Blanca condenó a cadena perpetua A 14 de los 17 imputados por crímenes de lesa humanidad Cometidos desde el quinto cuerpo de ejército Además, ordenó 17 años y medio de prisión Para dos de ellos y 18 para el restante Profundiza el rumbo 6, 7, 8 Para que no nos roben la alegría Lo que es necesario es garantizar Un crecimiento sostenido Que no sean solamente 6, 7 u 8 años Y luego vienen y cambian políticas Y entonces todo vuelve para atrás Va a ser tan lindo hacer un puente De verdad Todo para vos Va a ser hermoso hacer un puente Sobre el mar Solo para vos Va a ser tan lindo hacer un puente De verdad De verdad Todo para vos Va a ser hermoso hacer un puente Sobre el mar Muy buenas noches Bienvenidos a 6, 7, 8 Muchísimas gracias por estar aquí Para acompañarnos una vez más Yo veía ahí en la presentación A Playin Secretario General del Gremio de Canillitas Y anoche hablaba en Radio Nacional Que tengo un programa a las 12 de la noche Si no lo saben Con un señor Muchas gracias Con un señor que tiene un kiosco De diarios y revistas A 200 kilómetros de Rosario En una ciudad muy chica De 1500 habitantes Landeta Y dice Cuando vi la tapa de noticias Decidí no vender más noticias Ni Clarín ni La Nación Así que Señor Sergio Guiñanes Me parece un Me parece una decisión valiente El hombre vive de eso Le va a tener un costo Monetario Pero bueno Así que un abrazo a Guiñanes Vamos a presentar a los invitados El día de hoy Por este lado lo tenemos Eduardo Josami Que es director del Centro Cultural De la Memoria Haroldo Conti Y también conduce Memoria en Construcción Que está en Radio Nacional Los domingos a las 9 de la noche Muchas gracias por estar acá Eduardo No, gracias a ustedes Y también nos visita La senadora nacional María de Los Ángeles Y Gómez Que es senadora Por la provincia de La Pampa Por el TJ Buenas noches ¿Qué tal? Bueno, ustedes saben que En este momento Hay varios miles de personas Manifestándose En plazas De este país Con cacerolas Y algunos Sí Cuando volvíamos Cuando veníamos Perdón Al canal Cada uno Ha tenido sus tropiezos Vimos distintas Manifestaciones No sé la La magnitud Lo que sí me preguntaba Mientras venía Que quedan Para las elecciones De 2015 Hice un cálculo 140 150 semanas Tienen para ser 150 caceroleos Todavía Le faltan Tres años Es paciente La lucha Es interesante Porque van a ir Entrenándose Todos los viernes Digamos Y tienen 150 semanas Y está bien El año próximo Hay elecciones Hay legislativas Al cambio A mí me preguntaba La elección Que por lo menos En Bueno Radio Mítico Estaba cubriendo Como si fueran Los Juegos Olímpicos Más o menos Que está muy bien Más el fogoneo Que hacía Sus Juegos Olímpicos Claro Sus Juegos Olímpicos Más Caride Que cada rato Cortaba El tramo Donde la presidenta Habla de Ténganme miedo No sé Cómo lo arman ellos Ténganle miedo A Dios Y a mí un poco Bueno Enfoganarme con eso Y en Rosario La gente La consigna Era que se vayan todos Eso sí me llamó En Rosario En Rosario Claro No, no Habla Las damas Las damas Es un criterio Me parece que una de las características Es muy pronto para hacer una evaluación Porque la verdad que esto está sucediendo No hay que ver la magnitud Es evidente que tiene una presencia importante Y que todos lo hemos visto en distintos puntos A medida que uno se acercaba a la zona norte Más se escuchaban las bocinas o caceroleros Haciendo ruido y protestando Lo que no hay es una consigna unificadora Digamos Creo que hay mucha bronca De sectores medios y medios altos Contra distintas políticas del gobierno Y uno miraba los portales Ahora a la tarde Y la nación había elegido Unificar en Contra la reelección Y la inseguridad Ahora cuando uno lee Los distintos mails Que mandaron O cadenas A través de Facebook No aparecen estas consignas Aparecen otras Aparecen la bronca Porque no pueden comprar dólares libremente Aparecen cosas increíbles Como que el adoctrinamiento de la cámpora Es abuso de menores Y esto fue amparado por la presidenta Hay cosas de lo más variado Que uno Siempre Digamos Los que están Marcadamente críticos A las políticas oficiales En algún nicho De esa variedad de consignas Se encuentran representados Porque la verdad que Puede dar para cualquiera Si tienen todas algo en común Recién Baroni hablaba De cuánto falta para las elecciones Ustedes decían Bueno Las del 2013 están más cerca Pero yo creo que esta gente No está pensando en elecciones Porque si no Sería bastante natural Todo esto Y no merecería demasiada discusión Es decir Es un grupo de gente No tan numeroso Se supone que está en la oposición Tienen todo el derecho del mundo De salir cada vez que quieran Y expresar Sus posiciones Y cuando llegará la elección Se verá quien tiene más votos Aunque ya ¿Y qué te parece que están pensando? Yo creo que están pensando En alguna fantasía Por la cual Esto tiene que terminar El basta ya Claro Eso es lo que dicen En realidad Y la convocatoria es Salgan ahora Porque si no Después se van a arrepentir Porque atrás de esto Está todo este discurso De que esto se profundiza Cada vez más Lo cual en un sentido Es cierto Por suerte Entonces dentro de poco Ya vamos a ser como Chávez Y si no reaccionamos Seguramente vamos a ser peor Que Chávez Entonces Hay que hacer algo Algunos yo creo que saben Que hay que hacer algo Por ejemplo Los que están pensando En el 7 de diciembre Saben que cualquier lío De alguna manera Contribuye A facilitar De algún modo La posición que tienen Quienes están Combinados A cumplir con ese plazo Hay otros que creo Que no saben bien Qué puede pasar Porque obviamente No va a haber un golpe militar En la Argentina No va a caer un rayo Sobre la casa de gobierno Como algunos desearían Pero la idea es mostrar Que vivimos una situación Excepcional Que ya no se tolera más Ahora Ese me parece a mí Que es el problema De la oposición Nosotros Desde otro ángulo De la política Hemos sufrido mucho El extremismo Es decir La gente El extremismo de la izquierda Que quiere cambios Y profundos Y pasionales Intensos Y cuando ocurre eso Y ahora le está ocurriendo A la oposición Y a la derecha Hay un problema Para conseguir Una mayoría social Porque Hay gente Puede haber Un 10 Un 15% Que está En una situación Pasional Existencial Definitiva Contra el gobierno Ahora Tienen que ganar Una elección Para ganar una elección Hay que sacar El 45% Y esa radicalidad Que es muy interesante Para hacer ruido Para ocupar la pantalla De TN Para todas esas cosas Para ganar elecciones Sirve poco Entonces yo comparto Con Eduardo Que hoy no está planteado El tema de la acumulación electoral Hoy está planteado Por parte Sabemos de quién De los grupos económicos Concentrados Y articulados Por las agencias mediáticas Crear climas Crear clima Hostilizar Arrinconar Y estar preparados Para distintos tipos De acciones No justas Ni precisas Ni principalmente electorales Si fuera por expresión opositora Creo que todos Estamos de acuerdo En que es natural Que la oposición se exprese Y también sería natural Ir acostumbrándonos A que la gente Cacerolee Bueno Es una manera de expresarse Si nos preocupa Creo que tiene que ver Con esto De lo que estamos hablando Que no es exactamente bronca Porque nosotros A lo largo de los 90 Hemos salido Infinidad de veces A la calle Con mucha bronca Pero no era este tipo De marchas Las que hacíamos Acá hay veneno Y veneno fogoneado Y además hay mucha imprecisión En cuanto a Qué país quieren Que ese también es un peligro Porque Supongamos que lo lograran Que lograran Lo que se están proponiendo Desde el 2008 Porque esta es la semilla Que empezó En el 2008 La semilla destituyente Que primero parecía Que éramos todos exagerados Los que percibíamos Esta idea destituyente Y América Latina Nos está dando La razón Sobradamente Pero me parece Que el tema Es que Aún si lo lograran Y yo creo Que no lo van a lograr ¿Qué pasaría El día después? ¿Qué pasaría En este país Al día después? ¿Volveríamos Al 2001 En 15 días? Y no hay políticos En la marcha Ese es un problema Para el día después No hay ningún político Es una marcha política Sin políticos Y no los quieren además Y no los quieren Parece que iba a ir De Narváez Y lo rechazaban En los mails Senador ¿Qué le parece? No, sí Comparto un poco Lo que estaban diciendo Lo que A diferencia De esta forma De expresarse Con cacerolazos Que en aquel momento Fue natural Y espontánea Hoy no lo es así O sea Esto está totalmente Manijeado Pensado Programado Justamente Por ciertos sectores Que tienen muy claro Lo que quieren Es cierto Que la gente Tiene distintas Distintas broncas Y ellos Las encuentran Las canalizan Con distintos títulos Pero sí El objetivo Creo que Es pronto No es la elección Sí, donde se nota Digamos Los logros De Clarín Digamos No es en Como decía Nora Hay cuestiones De estamentos sociales Que ahí les molesta Que no haya dólares O qué sé yo Que es una realidad No hay dólares Lo que sí es Donde está Clarín En las consignas De no tenemos miedo Por ejemplo O libertad de expresión Piden libertad de expresión Queremos vivir en democracia O sea Repiten Las cosas que dice Pero Sandra acaba de decir algo Sandra acaba de decir algo Que parece Es tan obvio Pero no porque sea obvio Lo que decís Sino porque La convocatoria De una oposición En cualquier país Del mundo Donde haya democracia Es Lo más normal Si querés Lo más lógico Y también es normal En este país Están Manifestándose Pacíficamente Entonces El discurso Contradice Esa Esa paz Esa serenidad Si querés De su manifestación Y hay un mensaje Que está corriendo Y que ustedes lo van a ver Todos los Por las redes Y demás Que es el que más me sorprendió O me sorprendió O me indignó No sé Que dice Muchos Kirneristas Dentro de unos meses Van a tener que explicar Por qué fueron Kirneristas Y esto Corrobora Lo que estuvieron diciendo ¿Entendieron cómo es? La amenaza Dentro de unos meses No dijeron años De unos meses Van a tener que empezar A explicar Por qué fueron Kirneristas Esto parece Porque era Andona Cuando le decía A Bielcati Hay un señor Que se llama Cobos Es lo mismo También es interesante Bueno mañana Quizá tengamos material Hoy la pegue Convocaba directamente A la marcha Haciéndose Como que Informaba Tratando de disimular De una manera estúpida Ponía a la ciudad De la furia Y decía Bueno vamos todos Vamos todos Y le mandaban el pote De la ciudad de la furia Vamos, vamos todos Es que son las cacerolas De Clarín No son de nadie más Claro Pero tiene una correlación Internacional Todo esto Imagínense Que las cámaras De las agencias internacionales Están puestas Así como nosotros Vemos otras manifestaciones Y a veces cuesta Contextualizarlas Porque también sabemos Que los medios Juegan su partido Y este partido Es de los medios Es evidente Que para los medios Internacionales Está ocurriendo algo En la Argentina Que digamos Se está rompiendo Un esquema De gobierno A través de estas manifestaciones Y bueno Forma parte De la resistencia Forma parte De lo que Tiene que aceptar Un gobierno Y dependerá De sus energías Y me gustó Lo que Creo que vale La pena para mí mismo Aprender lo que Acaba de decir Moca Respecto de El enardecimiento Las emociones Y las pasiones Que circunscriben A un 10 A un 15% Y esto ha pasado A veces con la extrema izquierda Pero lo que hay Lo voy a traducir A mi palabra Lo que hay Es que convocar A los actores sociales Para que te voten No solo para que estén En la marcha Esta es la realidad Bueno Además es más difícil Porque hay cierta Racionalidad En el fondo De casi toda la gente ¿No? Posiblemente no De los que De los que Están pegándole Más fuerte A las cacerolas Y este país Y este país No da hoy Para pensar Que se pueda Construir una mayoría Social opositora No hay tanta gente Perjudicada Por la política De este gobierno Ni hay gente Que pueda proponer Un programa mejor Que no sea Simplemente un programa Para un sector Muy reducido De la sociedad Y además Gente que pueda Sospechar O suponer Que Recién estaba Yendo las cadenas De mail Son escatológicas Son de una De una violencia Increíble Entonces Tampoco da Para suponer Que de este Núcleo De veneno Pueda salir Un país Deseable Yo creo En la dirección Que decía Sandra Yo creo que esta oposición Va a empezar A tener chances Cuando una mayoría Del país Crea que gane Quien gane Las elecciones Hay cosas De las que se consiguieron Desde la crisis Desde el 2001 Hasta acá Que no cambian Que no van para atrás Esta manifestación No muestra eso Esta manifestación Es una manifestación De todo o nada Que se vayan Queremos vivir en democracia La asignación universal La recuperación Del empleo Las políticas activas Contra la crisis Eso no lo garantiza nadie Lo único que garantiza Es una existencialidad Del odio Que es muy fuerte Y muy motivante Yo veía Hay un entusiasmo Hay un entusiasmo Muy fuerte En la gente que va Hay una rabia Ahora Esa rabia En política Si uno no la convierte En política Es media impotente También hay miedo Porque hay gente Que se le insufló miedo Desde los medios Hasta en la transmisión Hoy El mobilero decía Y acá lo que más Llama la atención Es que esta gente Se expresa sin miedo Porque este fogoneo Que hacía hoy Caribe De la presidenta Dice Ténganme miedo Es eso lo que están haciendo O sea que hay gente Que además de odiar Tiene miedo O sea La combinación es explosiva Pero hay miedo Eso es siempre un negocio Para los que están Propagandizando la marcha Porque Fueron X miles de personas A pesar del miedo Que habría que tener No sé por qué Porque este gobierno No reprime movilizaciones Desde el principio Nosotros cuando íbamos A ciertas marchas A ciertas marchas Hay que reconocer Que teníamos miedo Porque normalmente Nos corrían con gases lacrimógenos Pero esta gente Que nunca fue a marcha Esta gente Que no fue a marcha Déjame contar una cosa Nosotros que sí Hemos sido a muchas marchas No sé que vos la usás En ese sentido Era un miedo Un miedo digamos Inventado Un miedo fabulado Un miedo hipotético Nadie tiene miedo En la Argentina Esa es la realidad No hay miedo Mirá Yo quería contar Estuve en Chile No sé si fue la semana pasada Creo que hace 10 días ya Justo los días De las grandes movilizaciones Estudiantiles Y no pude menos que pensar Que ese espectáculo tremendo Que se veía Porque los carabineros Cubiertos Todo el cuerpo Los carros de asalto Por todos lados Metiéndose para cortar Las movilizaciones Gases Carros hidrantes Eso era un espectáculo Que durante la mayor parte De mi vida en la Argentina Pero larga mayor parte Era el espectáculo virtual Y sin embargo Yo me indignaba Con una ingenuidad Como alguien Que no supiera Que en algunos Países y lugares Se reprimen En manifestaciones Entonces Fue una comprobación Empírica De cuánto había cambiado Este país En estos años Porque lo que era El espectáculo habitual Hasta el año 2003 Hoy es una cosa Que a nosotros Nos sorprende Y es legítimo Que nos sorprenda Porque lo normal Es lo que está pasando hoy No lo que tuvimos Que sufrir antes Nora No, creo que Una de las consignas Que a mí me parece Que deslegitiman La protesta En un punto Que obviamente Está legitimada Por el derecho A hacerla Pero en cuanto Al objetivo Es en estas cadenas De mail Cuando leía Que dicen Dejemos Basta De pagar impuestos Entonces La verdad Que vos decís Bueno ¿Y dónde Sucede esto? Digamos ¿En qué sistema Capitalista Del mundo Se puede pensar En una sociedad Donde Se deje De pagar impuestos Y por lo tanto Existe una lógica Mínima De redistribución Que permita La convivencia Estás proponiendo La ley de la selva Es obediencia civil Es eso Directamente Es obediencia civil Entonces La verdad Que cuando ves eso Lo que ves Es individualismo Y egoísmo No es un proyecto Alternativo Para que Haya una mayoría Que esté mejor Sino La defensa De intereses Absolutamente mezquinos Bueno Este es Perdón Hoy estoy muy locuaz Pero Supongo que Vamos a aprovecharte Entonces Este Este es Este es el otro Discurso del 2001 Porque nosotros Nos gusta recordar Un discurso del 2001 Porque mal que mal Todos fuimos a las asambleas Nos sentimos movilizados Había un rechazo A la vieja política Que era legítimo Pero también había Otro discurso Que era el discurso De Radio 10 El discurso De los que golpeaban Histéricamente La puerta de los bancos Que era el discurso Individualista No pagamos más impuestos No más Estado Bueno Es ese discurso Que está en la calle hoy Y por suerte Es un discurso minoritario Bueno Vamos a seguir hablando De esto seguramente Mañana Ahora vamos Al primero de los informes El pro que siempre pide Debate y diálogo Bueno se bajó Del debate y diálogo Que iba a ocurrir aquí Lo vemos El pro se bajó Del debate en 678 El macrismo miente Cuando pide diálogo Lamentablemente es así Y debemos decirlo Como repitiendo Un latiguillo guionado El macrismo vive Pidiendo diálogo Lo que hay que hacer Es tener un debate Serio Transparente Nosotros estamos buscando Los consensos necesarios El pro Este Está Dispuesto a dar el debate La manera de saldar Esta diferencia Es el diálogo Es el debate político La posibilidad De que la democracia Sea realmente Un diálogo Y un debate Sobre los temas Que nos Competen a todos Parece que hay que sentarse Un poco a dialogar Entonces creo que ese es el camino El del diálogo El del trabajo en equipo Debatir es un buen ejercicio Nosotros siempre que haya una mesa Para discutir Vamos a estar Siempre Pues bien Se habían comprometido A debatir anoche En 6-7-8 Una joven del pro De 18 años Lo haría con Lucía Frascozúquer De la Cámpora De 17 Y así Lo vendíamos anteayer Mañana un debatazo En 6-7-8 Joven de la Cámpora Versus Joven del pro Bienvenidos a 6-7-8 Bien Mañana recuerden Que vamos a tener un debate Entre dos jóvenes Uno Hoy son dos mujeres Por el pro Viene Estefanía Casero Y por la Cámpora Luciana Frascozúquer Así que mañana Va a haber debate En 6-7-8 Pero Solo Lucía vino Ayer pasado el mediodía Desde el Macrismo Nos informaron Que su juvenil cuadro No podría asistir al programa Por razones personales Le sugerimos Que envíen a otro referente Ya sea ayer O cualquier otro día De esta semana O la próxima Bueno La respuesta fue negativa Y lo último Que nos informaron Es que la cúpula del pro No autoriza a ningún joven A venir a debatir A 6-7-8 La negativa Está en consonancia Con la actitud Del año pasado De los referentes políticos De estos jóvenes pro ¿Va a aceptar la invitación Que hicieron Desde el programa 6-7-8 Para ser invitada ahí? No, no tengo Muchas ganas de ir Porque Bueno, no sé Siento que no es un lugar Con No sé Con buena fe Digamos La posibilidad De que la democracia Sea realmente Un diálogo Y un debate No, no tengo Muchas ganas de ir Quiero preguntarle No sé si ¿Quién hizo la invitación De venir a debatir A 6-7-8? Es un buen chiste Pero es en serio Existe la posibilidad De que se te la invitación Yo no los tomo en serio A 6-7-8 Ese es el tema ¿Por qué no los tomo en serio? No es un programa Periodístico serio ¿Va a aceptar entonces La invitación De venir a debatir A 6-7-8? No, ya está firmado Un compromiso de debate Lo que hay que hacer Es tener un debate Serio Entonces creo que Ese es el camino El del diálogo Debatir es un buen ejercicio ¿Va a aceptar entonces La invitación De venir a debatir así? No, ya está firmado Un compromiso de debate Esta renuncia Al pluralismo Se contrapone Con la tolerancia De Rogelio Frigerio Quien tras debatir Con Roberto Feletti Hace dos semanas Se mostró sumamente satisfecho Rogelio Frigerio Muchísimas gracias ¿Alguna conclusión final? No, espero que me vuelvan a invitar Si podemos debatir Cómo solucionamos Los problemas de la gente Feletti ¿Alguna comentaria final? Un agradecimiento A Rogelio Por haber venido Me sentimos cómodos Gracias Yo les quiero agradecer A los dos Muchísimas gracias Frigerio Gracias Feletti Pero Evidentemente Venir a debatir A 678 No es funcional A la estrategia Cacerola De los medios dominantes De instalar Sensación de miedo De intolerancia De voz única De falta de libertad Y de diálogo El diálogo Que impostadamente piden Y el gobierno Sigue siendo El estandarte Del no diálogo Nosotros tenemos Vocación de ayudar Vocación de trabajar juntos Vocación de dialogar Vocación de dialogar Un país normal Tendría que haber diálogo Si hay algo que tengo ganas Y adrenalina Es salir a debatir Tenemos voluntad de dialogar Tenemos voluntad de dialogar Nosotros como Mauricio Tomamos el compromiso De campaña De promover el diálogo Y lo vamos a seguir haciendo En algún punto En algún punto tienen que llegar A conversar Parece que hay que sentarse Un poco a dialogar Siempre que haya una mesa Para discutir Vamos a estar Siempre ¿Quieren dialogar? Pues vengan a dialogar Reiteramos Que es extensa La lista de dirigentes Opositores Y periodistas De la Corpo Que se niegan A los debates A los que los estamos invitando Senadora Igonal ¿Qué le parece Este asunto De los debates? La verdad Que una pena Que no se haya podido Dar el debate Me imagino Que bueno Hubiera sido Para los mismos jóvenes Escuchar a dos jóvenes Distinto Poder Este Esto Charlar Debatir Compartir O no Pensamiento Pero bueno Se ve que el PRO Entiende por el debate El diálogo entre ellos O no sé Que A dónde Considerarán Que se puede debatir Si uno lo hace Con alguien Que piensa distinto Para poder Enriquecerme Y poder Aprender La verdad Que es una lástima Una lástima Para todos ¿Nora? Sangre soy yo Me reconsorté Estaba pensando en Nora Pero miré para allá No, yo creo que El informe Da en el clavo La idea De aceptar Venir al debate Hecha por tierra De alguna manera Esta idea Artificial Que están creando Los medios Que Los Esponsorean A ellos Políticamente Acerca de que En este gobierno Es autoritario Y no se acepta El diálogo Entonces si dos días Antes Venía un joven Del PRO Acá A debatir Con otro joven De la Cámpora Eso Encajaba con la realidad Pero no encajaba Con el relato Y sobre todas Estas cuestiones Que estuvimos viendo De tantos dirigentes Del PRO Hablando del diálogo Yo creo que a esta altura De la vida No hay que fijarse En lo que dicen Sino en lo que hacen El PRO Es lo que hace Si Es curioso Aunque se entiende Perfectamente A partir de lo que Se acaba de decir Que sea el PRO El que no quiere discutir Porque Convengamos que hay Algunas fuerzas políticas De oposición Que uno a veces No sabe bien Lo que piensan Pero el PRO Es la derecha Y entonces Es La oposición Más clara Es decir Lo antagónico Con este proceso Que está llevando Adelante el gobierno Cristina Kirchner Entonces Si uno lo piensa Este Puramente En términos De racionalidad Política Diría No A ellos les conviene Debatir Porque Quedarían más claros Que son la oposición A esto Son los que más claramente Se oponen A esto Que se está llevando Adelante Cosa que uno puede decir Por ejemplo El FAP Que tiene una situación Mucho más complicada Porque Está en la oposición Pero después El 80% de las veces Termina votando Con el gobierno Porque son medidas Que están en su programa Entonces Que el PRO No quiera Discutir A pesar que Insisto Tendría una propuesta Claramente diferente Porque sería interesante Que vinieran acá A defender El neoliberalismo La política pensada En función De los empresarios Las restricciones O la reducción Del gasto público De las políticas públicas Es evidentemente Por lo que recién Se decía Porque eso Sería contradictorio Por ejemplo Con la demonización Que se hace De los jóvenes Kirchneristas Y además Contradictorio Con esta idea De que no vale La pena discutir Porque total Frente a un gobierno Un gobierno autoritario Para qué vas a discutir Claro A mí me parece Hay una rareza En todo esto Porque el PRO Vino a discutir Acá se hicieron Dos debates Estuvo Gargarela Conversando conmigo Una conversación Yo la pasé bien Roberto dijo Que también la pasó bien Frigerio conversó Con Feletti Y ahí vimos Y digo Si no hubiera habido Ninguna experiencia De debate Hay un discurso Más o menos creíble Para esa parte Del mundo mediático Que dice No, a 6, 7, 8 No vayas Porque te van a maltratar Te van a tirar Golpes bajos Te van a dejar mal parado Te van a inclinar La cancha Nada de eso ocurrió La gente se fue contenta Entonces yo creo Que hay como una revisión Insisto Una revisión extremista Digamos Una revisión De todo o nada Creo que les va a ir mal Ojalá Si les va mal así Que hagan eso Porque yo no quiero Que les vaya bien Pero digo Desde el punto de vista Desde el punto de vista Digamos Periodístico Político Democrático A mí me parece Que tienen toda la capacidad El PRO tiene cuadros Y tiene cuadros juveniles Que pueden conversar Y dejar sentada su opinión No entiendo Por qué tienen miedo De debatir Yo lo vi la semana pasada A Frigerio Y a Feletti En TN Y Frigerio Insistió En TN Sobre que había sido Muy bien tratado aquí Que le había gustado venir A debatir En fin Yo igual tengo sospechas No conozco en absoluto La interna De ningún partido Tampoco la del PRO Pero no sé si Rogelio Frigerio Vino con permiso Del partido Porque las posiciones Que sentó Frigerio aquí No parecían Muy macristas Es más Hasta hemos sido Me parece Tan respetuosos Que durante ese debate No se habló De la política De Macri No No Eso es dar Mucho changui Es buena educación Capaz que tenían miedo Que a los chicos Les guste mucho Venir después a 6, 7, 8 Que se hicieran 6, 7, 8 Claro Por ahí Bueno vamos a cambiar de tema ¿A dónde vamos? Sí Vamos al aumento De la AUH El 26% de aumento Y también en las asignaciones Familiares Lo vemos El aumento del 26% En la asignación Universal por hijo Y de las asignaciones Familiares Excelentes noticias Recibidas por Sergio Lapewe y Edgardo Alfano Con esta cara De felicidad Bueno va a subir La asignación Universal por hijo Esto lo anunció La presidenta De la república En cadena nacional Nos vamos a ocupar De Cristina Kirder Que sigue batiendo récord Todos los días Con el uso De la cadena nacional Hoy un nuevo récord Hoy un nuevo récord Un anuncio Además sobre La asignación Universal por hijo Hubo un anuncio Además sobre La asignación Universal por hijo La asignación Universal por hijo Vamos a dar A dar un aumento Que va a llevar La asignación Universal por hijo Del nivel actual Que está en 270 pesos A 340 pesos Por asignación 270 pesos A 340 Que es un 25.9 De aumento Casi un 26% La asignación por hijo No es solo Para los trabajadores Que están en negro Desocupados Como los tributistas sociales Si no para todos los trabajadores En relación de dependencia Antes era 270 Ahora 340 Aumenta 26% Una medida que realmente favorece A la gente más humilde La verdad que ocuparse De los que menos tienen Me parece que es Es correcto Este aumento De la asignación Está muy bien No solamente Para los que menos tienen Sino también En términos de reactivar La economía Que gasta toda esta guita Inmediatamente Y reactiva la economía Porque compra alimentos Que después fabrican Empresas acá Ropa que también fabrican Empresas acá Todo lo que compra En general Beneficio de la asignación Por hijo Es producido en Argentina Tener a los chicos Bien alimentados Y escolarizados Hace un futuro mejor Vamos a poner En el mercado Y en las familias 5.200 Millones más Que entonces Conjuntamente con los 25.000 24.000 Que estábamos pagando Nos hace la cifra total Para cubrir A nuestros niños Menores de 18 años Que son 6.516.000 niños La bonita y hermosa suma De 29.360 millones De pesos al año Esto Para los chicos Estos son casi Dos puntos Casi dos puntos Del PBI 1.7 1.8 Aproximadamente No aumenta solamente La asignación universal Por hijo Y la asignación Por hijo Discapacitado Sino que van a aumentar Todas las asignaciones Familiares Me parece que ese es un dato Sustantivo Asignación universal Por hijo Del régimen de asignaciones Familiares También por embarazo Y de las no contributivas Por discapacidad Que pasan también De 1.080 pesos A 1.200 pesos Y una adecuación Del régimen de asignaciones Familiares De una armonización Hugo Yasky Titular de la CTA ¿Cómo tomaron Y cómo repercute Este aumento Que anunció ayer El gobierno Para la asignación Universal por hijo Y estas readecuaciones Que se van a hacer En las asignaciones Familiares Que ustedes venían solicitando Y para nosotros Es un hecho Importantísimo Porque La asignación universal Por hijo De todos los instrumentos Que se generaron Para elevar Y mejorar La condición de vida De los que menos tienen Es el más importante Gratificante noticia Este significativo aumento En el contexto De crisis mundial Cuando se anunció La revolucionaria medida Esta era la actitud De la cadena ilegal Del desánimo No solo hay problemas Con los subteles Lorena No, porque la vigilia Continúa en el ANSES Largas colas Improvisación mínimo ¿No? Lo que se puede decir Lo que pasa Yo vine hoy a ver A comprobar Y no es lo que decían ayer Que no había control Que era un desastre Que le trataban mal Hasta ahora nada Hasta ahora bien No es todo Como dice la tela Improvisación mínimo ¿No? Lo que se puede decir Lo que pasa Claro, Marcelo Es muy desorganizado El modo en el cual Se puso en funcionamiento Es una situación desesperante Es la que viven Cientos y cientos De personas Que quieren acceder A la asignación universal Por hijo Largas Larguísimas colas En las sedes del ANSES Se anunció La asignación universal Por hijo Cuánto puede llegar a durar Cómo debería financiarse De dónde tienen que salir Los fondos El gobierno quiere usar El ANSES Lo sigue usando Como una caja Para pagar otros fines Como vos decís Silvia Por ejemplo Paga asignación universal Por hijo Como cierre Robándole un gran archivo A la sección Efemérides recientes Veamos la buenísima onda Con la que hablaba Hace unos años Clarín De los fondos De los jubilados Cuando las AFJP Estaban en manos privadas Y cómo Desde que fueron Recuperados Los aportes Por el Estado No hacen más Que criticarlo Ahora Manejo discrecional De los fondos públicos Es récord El uso Que hace El gobierno De plata De los jubilados Editorial El saqueo A los jubilados Este asunto De que el plan De viviendas A tasas bajas Se pague con aporte De los trabajadores Para progresistas Suena raro ¿No? Con aporte De los jubilados Cuando uno Se quiera jubilar Dentro de 10 años La pregunta es ¿Van a estar los fondos O los fondos Como corresponden O no? Antes Diario Clarín De septiembre De 2008 Compraron un bono Por 178 millones De dólares Que emitió Pampa Energía Las AFJP Ponen fondos Para levantar Una central térmica Diario La Nación De septiembre De 2008 Las AFJP Financiarán La ampliación De una central Eléctrica privada Tomaron obligaciones Negociables De Pampa Energía Por 178 millones De dólares Para obras En Neuquén Con aporte De los jubilados También Sí La pregunta es ¿Van a estar los fondos O los fondos Como corresponden O no? Preguntan ¿Qué hacen con la plata De los jubilados? Que no es de los jubilados Es de todos los argentinos Y en verdad Cuando se tenía el régimen Que ellos tantos añoraban Las AFJP perdían plata Todos los años Nos cobraban comisiones Para perder plata Bueno O Sam Era lindo Me lo veía A la Bonelli En el informe anterior Pidiendo un país normal Y después Eso nos lo ve Con un sapo verde Y es raro Sí Pero Realmente es curioso Cómo Se tendría a minimizar La significación De esta medida ¿No? No hace falta Señalar La importancia Que tiene La actualización De la asignación Universal por hijo Los efectos Que tiene Sobre los sectores Menores ingresos La reactivación De la economía Además La elevación De las asignaciones Familiares Era una medida Que se estaba pidiendo Pero yo quisiera Señalar dos cosas Sobre las que se insiste Menos En primer lugar Que cuando se señalan Ciertas dificultades De la política económica Ciertas medidas Que pueden causar Algunos perjuicios A los sectores medios Habría que tener en cuenta Que con medidas Como esta El gobierno Sigue enfrentando La crisis internacional Caso único En la historia argentina En las últimas décadas Apostando otra vez A la reactivación De la economía Y a defender Los ingresos populares El consumo Y la demanda Agregada Y lo segundo Es que puede hacerlo Lo cual quiere decir Que su política Frente a la crisis Ha sido exitosa Cosa que los medios Opositores No reconocen Porque no es solamente Cuestión de querer Aumentar los salarios En una Si acá La política fiscal Y la política económica En general No hubiera sido Combinado Me parece que de manera Adecuada Es decir Una Orientación expansiva Pero al mismo tiempo Cierta prudencia En cuanto a los instrumentos Que se aplicaban Para eso No hubiera sido posible Esta inyección De dinero Que señala la presidenta Que significa En la medida Que se aprobó Me parece Si uno quisiera Parecer más ecuánime De lo que realmente es Ya se han dado cuenta Los televidentes Que yo muy ecuánime No soy Cuando se discuten Estas cosas Podría conceder Que alguna De las críticas Que se hacen Bueno Habría que Aceptarlas De algún modo Aunque sea Como un juego Como una posibilidad Y compararlas Con la significación Que tienen Las cosas Que están pasando En este país Donde Si me permiten Yo quiero agregar Que ayer Fueron condenados Los represores En la ciudad De Bahía Blanca Que es algo Que siempre El movimiento Derechos Humanos Pensó Que era algo así Como una misión Imposible Porque Bahía Blanca Es una ciudad Que es De rehén La población De Bahía Blanca Del diario De la nueva provincia Y de la base naval Y yo sé Las dificultades Que hubo En los primeros Momentos No se conseguían Ni locales Para hacer Los juicios Entonces Hubo que Perseverar mucho Para que ese objetivo Pudiera cumplirse Y entonces Yo digo Bueno Si yo pongo En un plato De la balanza Esto Y por otro lado Pienso Cuántos dólares Me dieron a mí La semana pasada Para viajar A un país Limítrofe ¿Qué es más importante? Para vos Los dólares No La verdad Estaba pensando Más allá De todos los beneficios Yo creo Que es una De las medidas Que ha tomado El gobierno De una profunda Justicia social O sea Una de las mejores medidas Pero que además No encuentran Manera de atacarla Porque no es solo El beneficio De la recuperación De la dignidad La recuperación O la activación De la economía Es hablar de educación Contra eso tampoco Porque está totalmente Probado el aumento De matrículas Es salud O sea El cumplimiento Del calendario De vacunas Es cuidar A la madre embarazada O sea No tienen manera De poder atacar Y no solo Que no pueden decir Que está mal Sino que se tienen Que enfrentar Que en una situación De crisis mundial Estamos hablando De este aumento Este aumento Que es más alto Todavía del acuerdo Que han hecho Los gremios Del salario O sea Para mí Es una felicidad enorme Ahora Por todas estas cosas Que estaba enumerando La senadora Yo creo que Eso tiene que ver también Por qué no hay debate Con la derecha Porque efectivamente La asignación universal Por hijo Es una de las medidas Más inclusivas De este momento Y es muy difícil Sentarse a una mesa A debatir Y sostener La posición De que uno No está a favor De la inclusión Y que uno está A favor de la exclusión Eso es inconfesable Y por eso No se sientan A debatir Bueno Vamos a cambiar De tema Nos vamos Al Senado De la Nación Donde se repudió La etapa Del filósofo Jorge Fontevecchia Lo repudió La mayoría Del Senado Menos dos Senadoras Ahora lo vemos El trono vacante De Judici Feroz disputa Entre Morandini Y Estensoro Silvana Judici Dejó vacante El trono De legisladora Favorita De Mañeto Y sus afines Y hay dos Que pelean Con uñas y dientes Por obtenerlo Ellas son María Eugenia Estensoro Y Norma Morandini En relación Con la misoginia E irrespetuosa Tapa de la revista Sucursal De Clarín Que hasta su líder Político Viner repudió No merece Un presidente Es el trato Esto Dijeron ambas Y ahora si se enmarca Dentro del tema De violencia De género No, la violencia De género Desgraciadamente Que hoy es visible Porque la vemos En las páginas Policiales No podemos Equiparar Es decir No me parece Que sea un tema Enmarcado En violencia De género No me parece Que sea un tema Enmarcado En violencia De género No voy a Es decir Puedo habilitar el tema Pero no voy a Acompañar Ninguna Manifestación Ni de repudio En primer lugar Quiero decir Que a mí La tapa De la revista Noticias Con esa caricatura De la Presidenta de la Nación Realmente me desagradó No apoyo Para nada Ese tipo De periodismo Pero tampoco Creo que el Senado de la Nación Tenga que Expresarse En esta cuestión Es inaudito Lo que Escucharla Morandini Escanzoro Porque ellas mismas Votaron por unanimidad La ley Contra la violencia De género Que tipifica Concretamente La violencia Simbólica Utilizada por los medios Estereotipando a la mujer Pero algo Las enseguese Para que si se trata De la presidenta No corra Aquello que pensaron Como violencia No lo ven No lo ven Mirá que norma Descarriló Hace tiempo Pero una declaración De esta Liviandad Yo no sé Si había recorrido Ya en cada una De las veces Que fundamentó Votos Que ya resultaban Sesión Dada la importancia Del tema Con o sin despacho Porque creo que Es un tema Que tenemos que Tratarlo con urgencia Sucede en varias provincias Con distintos canales Y con distintos programas Si cada vez Que sucede Este tipo de acciones Porque le tocan Uno De los mil Que agravian Al gobierno Nosotros A mí me gustaría En todo caso Que en el mismo proyecto Tratemos Todos los provincias Y todos los canales Que no pasan 6, 7 y 8 Yo no estoy queriendo Que dejen Que le impidan A él Que pueda expresarse De la mejor manera Que pueda Yo quisiera también Entonces Que lo que a mí me gusta También pudiera expresarse De la misma manera Porque es la voz De una buena De una parte importante De nuestra sociedad Entonces me gustaría Que fuera todo En el mismo proyecto Y que todos coincidiéramos Para que no se lo perjudique De ninguna manera nadie Quedan claras Las prioridades De Extensor ¿O no? Y sobre Morandini El archivo La encuentra Siempre votando A favor De determinados Intereses Twitter De Leonardo Gorbaz Votos de Morandini La vice del progresismo Resolución 125 negativo Estatización de las AFJP Negativo Estatización de aerolíneas Negativo Ley de medios Ausente ¿Cómo es que el Estado En esta ley Regula los contenidos? Bueno Se establecen Por ejemplo Que tenés que escuchar Una cantidad De música nacional Yo hacía bromas Y decía A mí me encanta Elvis Presley Entonces un día Llamo Porque Elvis Presley Me hace acordar Cuando yo bailaba En la juventud Que me digan No, mire Ya la cuota Se ha pasado En otras cuestiones Por ejemplo La estatización De aerolíneas Y las jubilaciones También Y las jubilaciones Yo no aprobé No voté a favor Hablando de la cuestión De la estatización De las AFJP Y lo de aerolíneas Argentinas Que tampoco Está muy claro Igual a como sucede Con la etapa De Fontevecchia En oportunidad De la ley De democratización De medios La candidata A vice Morandini Había votado De modo opuesto A su líder Viner Ley de medios Norma creo que votó en contra El socialismo votó a favor De levante y no vote O sea que tuvieron posiciones distintas ¿Qué pasaría con la ley de medios Si ustedes llegaran a ganar? Pues no hay que democratizar los medios Ley de medios Norma creo que votó en contra El socialismo votó a favor De levante y no vote No hay que democratizar los medios Surgen las siguientes preguntas Los finales El FAP Frente Amplio Progresista Fue la segunda fuerza En las preferencias electorales De 2011 Si el FAP Hubiese sido gobierno Con la clarinista Morandini De vicepresidente Y posturas opuestas A Biner ¿No estaríamos Ante una salida A la paraguaya? La sumatoria Extensoro Morandini En lugares claves No le hace ruido A Victoria Donda Senadora ¿Cómo ¿Cómo vivió en el Senado esto? ¿Qué pasó? La verdad que Con todo el respeto Que le tengo a las senadoras Me violentó No podía escuchar Lo que estaban diciendo Y menos de mujeres Sinceramente Mira a mí me pasó Una cosa muy fuerte Yo el sábado a la mañana Abro internet Y veo Abro una ventanita Y veo la página Y fue esta la reacción O sea Sinceramente Me he sentido como mujer Violentada Agraviada Lo dejé Inmediatamente lo cerré Y como que miré a ver ¿Qué pasaba? Porque no podía creer Ver la imagen de la presidenta De esa forma Yo no tengo ninguna duda Que eso es una violencia simbólica Explícita Implícita Como dije ayer Con una falta de respeto Pero a todos los argentinos Y a todas las mujeres Y no podía creer Que se esté cuestionando Si nos correspondía a nosotros Manifestar el repudio O sea El tema de la violencia Si cada uno Del lugar que nos toca Que nos toca actuar No lo hacemos Con la verdadera responsabilidad Y compromiso Como debe ser Como nosotros Como legisladores No vamos a estar manifestando Esto que afecta A toda la sociedad Pero además Esto es otra forma más De todo lo que estamos hablando Demostrar el poder Demostrar miedo De decir ¿Hasta dónde puedo yo? Porque si puedo hacer esto Con la presidenta Con una mujer ¿A dónde puedo llegar? Yo estaba indignada Estaba indignada Y mi repudio Es absoluto ¿Usted acuerda Con el informe Que eso tiene que ver Con colaboraciones Con el grupo Clarín? Lo que han presentado Las dos senadoras Las posturas de las senadoras Es que no se puede entender Porque yo también Tenía el concepto De la senadora Sobre todo Morandini Alguien que siempre Ha estado en los medios Muy defensora De la libertad De expresión Muy ecuánime La verdad Que no podía creerlo Y mujer Además que había aprobado La ley De protección Integral a las mujeres No podía creerlo Porque es clarísimo Clarísimo Además en los dos casos Se trata de mujeres Que se han manifestado Feministas Fíjate La presidenta No es una mujer Que se diga feminista No No Pero Tanto Morandini Como Estensoro Si se han manifestado Como feministas Pero evidentemente Se trata de mujeres Que dejan sus convicciones De género En la puerta del Congreso No está muy claro Que es el FAP A esta altura Es decir Uno Hay personas del FAP Que cuando se trata De determinadas cuestiones Tienen una oposición Muy parecida A la que personalmente Yo tengo Y que en general Coincide con algunas propuestas Del gobierno ¿Puedo aparecer esto? Entonces yo no sé Si el FAP se inclina A hacer una oposición Como lo hizo en las elecciones Porque si el FAP Fue segundo Entre otras cosas Fue porque fue la oposición Más real Más pragmática Menos gritona Menos Extentoria Le sacó a los radicales Ese lugar De oposición leal Pacífica Respetuosa Y sacó el 17% ¿Por qué involucionan En una dirección De tremendismo Y de extremismo? Me parece que hay una torpeza Que no terminan De capturar El momento político Porque En el otro En el otro Informe Hay una cuestión Que impresiona Porque Hablar De la cadena Del uso de la cadena Cuando se está aumentando Las asignaciones Las asignaciones Universal por hijo No es un muro Respecto de una gran parte Del país Que vive eso Con una alegría En algunos casos Con un alivio No estamos hablando Dándole al bombo Sobre lo bien Que está la gente Pero un aumento De 26% En esas familias Dos, tres, cuatro hijos Significa mucho Entonces olvidarse De eso Es hacer política Para los rabiosos Me parece que Esta suma de cosas Me deja muy impresionado José Sí Bueno Respecto a la tapa Ya es difícil Decir algo Que no se haya dicho Porque me parece Deleznable Creo que Si no fuera La presidenta De la nación Si no Cualquier mujer Que hubiera salido En la tapa En esa Situación En la que Se la pone A Cristina Me parece Que sería Igualmente repudiable Pero en este caso Además Es la presidenta De la nación Y ese era Uno de los pocos Acuerdos políticos Que parecía Que no habían sido Revisados En este país Es decir Uno de los pocos Códigos que se mantenía Que la figura Presidencial Debía Ser preservada De algún modo Y entonces Incluso en general Los ataques A la presidenta Eran un poco Más indirectos Digamos De los que hubieran Podido ser Pero además Como decían Recién Estas dos mujeres Eran feministas Incluso hicieron Buena parte De sus campañas En las que No podían hablar Demasiado De otros temas Políticos Porque sus posiciones No eran muy Convocantes Haciendo hincapié En su condición De mujeres Que luchaban Por los derechos De las mujeres Y me parece Que acá no se puede Negar Que esto es Violencia simbólica De género Por donde se lo mire Y entonces Yo que en general Trato de No caer En visiones Conspirativas Me parece Que está clarísimo Que evidentemente Acá hay otra cosa Y que Morandini Está en el FAP Pero tiene Solidaridades políticas Que son más Importantes Que las del FAP Y me parece Que esto se demostró Como decía el informe A lo largo De sus votaciones En todo este Período Si no pegó Si no pegó una Bueno No pegó una Votó en contra De todas las medidas Que Hacen a la transformación Más profunda Que hizo este gobierno Y que buena parte Del FAP Apoyó Y a mí me parece Interesante Lo que decía Edgardo Respecto del FAP Porque yo creo Que también Estas cosas Que asistimos hoy Las cacerolas Y el ruido Este Y la situación Que Mostrar Que es tremendo A lo que está ocurriendo Tienden también A apretar Algunos políticos De la oposición Es evidente Que el FAP Quiere dialogar Que hay gente En el FAP Que presenta Proyectos en el Congreso Como decían Muy parecidos A las iniciativas De gobierno Pero hay otra gente También dentro del FAP Que piensa Que se suicidan Si no compiten Para ver Quién es más Opositor De este gobierno Y yo creo Que ese es El verdadero suicidio Es quitarle A una fuerza política Que tendría Algunos títulos Para presentarse Como de manera Más simpática Por su programa Su historia Etcétera Ponerlo al nivel De esta Furia Apolítica Que hoy estamos Viendo en las calles Bien A mí También Me parece Que a lo mejor Tendríamos que tener Más cuidado Y dejar de reproducir Tanto Si estamos hablando De una etapa Repudiada Por el Senado Que viola una ley Y si la ponemos Cuatro veces por programa O seis Voto unánime No Voto unánime Voto unánime Que la sacó De circulación ¿Por qué le cancelamos Entonces la etapa De noticias hoy? No, es una sugerencia Que no tiene importancia Vamos a hacer un corte Y ya venimos Banderas En tu corazón Yo quiero verlas Contiendo Luz que el sol voló Banderas rojas Banderas rojas Banderas negras De linso blanco En tu corazón El fome El fome Al filo Del dolor Así visible Y con el herido Del amor